Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido Más de 2.200 millones de habitantes de los países subdesarrollados, la mayoría niños Mueren todos los años de enfermedades asociadas con la falta de agua potable, saneamiento adecuado e higiene Además, casi la mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufren enfermedades provocadas directa o indirectamente Por el consumo de agua o alimentos contaminados, o por los organismos causantes de enfermedades que se desarrollan en el agua Con suministros suficientes de agua potable y saneamiento adecuado, la incidencia de algunas enfermedades y la muerte Podrían reducirse hasta en un 75% El problema no es por falta de agua dulce potable, sino más bien la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y sus métodos Buenos días, estamos acá con don Pablo Pulido, muchas gracias por su tiempo Don Pablo, cuéntenos cómo los ha afectado el problema de agua potable acá en la comunidad Bueno, en primer lugar, es una afectación consentida Porque bien es cierto que es la toma directa del agua por vía de trabajo comunitario, inversión comunitaria Realmente no es un acueducto legal, no es un acueducto higiénico, no es un acueducto pagable Entonces los líderes han optado por consentir casi que a plenitud esa toma Mientras no se pague el agua, qué rico tenerla y no pagar recibo El 89% de los municipios de Colombia y más de la mitad de la población total del país Afronta problemas en materia de abastecimiento de agua potable Por lo cual cada día mueren aproximadamente 4.500 niños en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud Cuando la familia tiene su tanquecito, pues llenan su tanquecito y se robé por dos días más o menos Para la cocina, para el baño, para el water, para lavar la ropa ¿Y los niños se enferman por no tener agua potable? El acceso al agua debe ser considerado como un derecho humano Ya que este forma parte de las garantías indispensables para asegurarle un nivel de vida adecuado En particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia El derecho al agua también está indisolublemente asociado con los más altos niveles posibles de salud El derecho a una vivienda y una alimentación adecuada De igual forma, este derecho debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados En la Carta Internacional de Derechos Humanos Entre los que ocupa un lugar primordial, el derecho a la vida y a la dignidad humana Perdono pero nunca olvido, oye Estamos caminando Aquí se retira Sí, totalmente Y más con los niños, pues si empezamos desde pequeños a incentivar el cuidado del agua Sé que cuando grandes podrían tener pertenencia con el agua Y yo lo que opino es que este problema está aquí O sea, no es difícil, no hay que viajar al otro lado del mundo para encontrarse con todo este tipo de problemas Yo diría que lo que primero hay que hacer es que la gente se dé cuenta de lo que está pasando Y una vez se dé cuenta va a ser muchísimo más fácil actuar Presión, actuación y justicia Porque el agua es un derecho, no una mercancía No puedes comprar mi vida